Vamos a comprar Vamos a elegir un malado Se ve rico ¿Cuál vas a elegir tú? Uno que no haya probado Mucho barato Sí, eso mucho barato Muchos ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto más? ¿Cuánto es más barato? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bueno, vamos a mostrar Ahí está todo Mira Voy a mostrar ¿Esta es la máquina? Y marcamos así Y marcamos así Marcamos el otro Es todo muy rico Mucho caro Mucho caro Mucho caro Mucho caro? ¿Rico? Ok Pero está en el cartel Está acá, mira Mira El precio, baby El precio, baby Acá Mira Voy a terminar comprando el preciocito No, no, no Se va a hacer Ok 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 1 dólar Bien Más ¿Está? No más? ¿Quieres comprar algo más? ¿Quieres comprar algo más? ¿Quieres comprar algo? ¿Puedes comprar algo? ¿Tú compras algo? Ok ¿Tú compras algo? ¿Tú compras algo? ¿Tú compras algo? No importa Oh, hay café Hay café aquí Hay mucho café Mucho café ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!